Hola, ¿cómo estás? Feliz día del amigo para todos y hoy vamos a hacer una picada simple para compartir en pareja con amigos una simple picada con unas cositas, unos detalles espero que la disfruten, salud acompañado de un vino Esto es algo muy rico que nos encanta en casa y queda delicioso agarras el tronco del apio, lo lavas bien, lo pelas bueno, ahora cortas muy chiquitito, muy chiquitito picas cebolla de verdeo, la parte de las hojas de la cebolla de verdeo la picas finito, finito bueno, ya tenemos lavado el tomate cherry como corresponde las salchichitas las salchichitas que son muy ricas y deliciosas bueno, a un bol agarras y le pones dos o tres cucharadas grandes de casa crema o cualquier queso crema que tengas en la heladera si, somos dos, con eso estamos bien le pones la cebollita de verdeo picadita ahí va y ahora la mezclas no, bueno primero le pones pimienta en este caso la pimienta no quiere salir no tiene permiso para salir, me parece se humedeció la pimienta bueno, ahí quiere salir un poquito bueno, le agregas sal hay que comprar sal me parece porque ya casi que no queda bueno y mezclas mezclas, mezclas mezclas, mezclas mezclas y créanme que eso va a ser delicioso pruébenlo en su casa háganlo, háganme caso si, no se van a arrepentir la verdad que no queda buenísimo en una picada intenso bueno, ahí está mi no tendré muchos seguidores pero si tengo a mis perros que siempre están al pie del cañón cada vez que cocino no sé por qué será ahí están ellos y así va terminando la picadita del día del amigo en pareja, en casa para hacer streaming con amigo ahí está Silvana esperándonos como has visto salió una picada tranquila para una reunión por streaming con amigos en el día del amigo si, de vez en cuando está bueno hacer una picadita tranqui si te gustó el video te gustó la picada digamos no te olvides de darle me gusta al video y suscríbete al canal dale ayudame vamos para adelante así te llegan todas las recetas estás al día y yo estoy contento copate dale bueno que tengas buena semana y nos vemos chau gente chau